Hola, hola, mis ya están Lindo de Ponte al Día, bienvenidísimos a nuestro programa. Como siempre les decimos, gracias por su sintonía muy curiosos de lunes a viernes aquí tempranito en nuestra tele internacional, donde teníamos un programa maravilloso para todos ustedes. Así que pónganse cómodos, que a disfrutar del mejor contenido, de las mejores tendencias y sobre todo, de mejores recomendaciones. Bueno, ya está siendo como hambresita y a nosotros siempre nos gusta darles esas opciones a todos ustedes de aprender a hacer una cocina fácil de sus platos. Nos quedamos a los restaurantes y decimos, uy, no, no, que es esta delicia. Pero miren, de verdad, créanme que yo que no soy experta, hay muchas cosas que podemos hacer en la casa y más si viene con el paso a paso de verdaderos expertos que siempre engalan a la cocina de Ponte al Día. Directamente desde Perú, con toda esta, digamos que ascendencia oriental que lo caracteriza, nos vienen a enseñar una receta que yo sé que muchos de ustedes han comido y que también sé que está en el top 3 de muchísimas personas. Se trata de Anson Toe, bienvenidísimo, querido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por la bienvenida. ¿Verdad? ¿Lo dije bien? Sí, Anson Toe. ¿Y el Toe también lo dije bien? Perfecto. Me fue bien entonces con el tema. ¿Cómo has estado? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos vienes a enseñar el día de hoy? Les voy a enseñar la receta secreta de mi madre, el arroz chaufa. El mejor arroz chaufa que van a poder probar en cualquier parte. Yo les dije que este era el top 3 de muchísimas personas porque sé que es favorito alrededor del mundo. El arroz chaufa es increíble. Sí, sobre todo. Perú es el país con casi más chinos. Es el tercer país con más chinos en todo el mundo. Después de los Estados Unidos y Canadá. Entonces tenemos muchísima influencia china en nuestra cultura y el arroz chaufa se refleja en ello. Vamos a mostrarles hacer el arroz chaufa que muchos le llaman el arroz frito, el chaufán en chino o el chaufán en Perú. Pues mejor dicho, yo me pongo en posición y tú nos enseñas paso a paso cómo podemos preparar este arrocito en casa. ¿Cuáles son los ingredientes? Tenemos el arroz, tenemos el pollo, el huevo batido, el aceite, tenemos salsa de soya, tenemos cebollín. Cebollín. Uf, qué delicia. Y aceite de sésamo. Eso es todo lo que necesito. Bueno, pues básicamente, fíjate que son ingredientes que son muy fáciles de conseguir y que muchos de nosotros tenemos en casa. ¿Cómo empezaríamos con la preparación? El secreto en utilizar el wok está en calentar el wok mucho. Tienes que estar súper caliente para que las cosas no se peguen. Y eso es un secreto que lo pueden utilizar en la casa con cualquier tipo de wok o sartén. Un poco el secreto que tenemos en el chaufa. El chaufa es un arroz frito en donde puedes hacerlo con diferentes proteínas. Puedes hacerlo con pollo, con puerco, con camarones o en especial con todas las carnes. Y si eres vegano o vegetariano, puedes hacerlo con cualquier tipo de verduras. Primero empezamos calentando el wok. Tenemos que llegar a que el wok esté caliente. Y una vez que esté caliente, vamos a rociarlo con aceite frío. Eso va a hacer que crea una patina que haga que los ingredientes no se peguen al wok. Así que esperemos unos minutitos. Entonces, el truco que les mostraba era, vamos a bañarlo con aceite frío. Vamos a bañar el wok con aceite frío. Vamos a crear esta patina que les comentaba. Y luego retiramos el aceite frío. Ahora, el wok está caliente. Vertimos aceite nuevo, frío. Y luego vertimos el huevo batido. Ah, primero es el huevo. Primero es el huevo. Mira, pensé que era primero como el arroz. O sea, le estaba haciendo como el contrario en mi cabeza. Perfecto. Vamos a esperar a que caliente un poquito más. Y una vez que el huevo batido ya esté empezando a freír, vamos a ponerle el pollo. El pollo. Ok. Oye, me anzo, cuéntame una cosa. Tú tienes dos restaurantes acá. Sí. Hablemos un poco de ellos. ¿Cómo fue esta creación? ¿Hace cuánto los tienes? ¿Qué conseguimos ahí? De hecho, como te comentaba, yo casi me he criado un restaurante como este, el Chifa. En Perú vas a encontrar un Chifa en cada esquina, literalmente. Y es una comida muy popular para los peruanos. Nosotros abrimos aquí en Miami nuestro primer restaurante hace 14 años. ¡Wow! Y acabamos de abrir nuestro segundo restaurante en Kenda, en diciembre. Entonces tenemos poquito tiempo, pero un poco el objetivo que tenemos como restaurante es mostrar esta mezcla de culturas representada en la comida, ¿no? Perfecto. Entonces ya vimos que el huevito se empezó a hacer. Sí. Una vez que el huevito se empezó a hacer, le puedes poner la proteína que más te guste. En este caso vamos a ponerle pollo, el cual ya está... Como precocido ya. Precocido, sí. Perfecto. Vamos a mezclar el pollo con el huevo y esto va a empezar a cocinar. Listo. Entonces ahí ya le incorporamos el arrocito que pegamos. El arroz, sí. Incorporamos el arroz. Es muy importante que cuando preparen el arroz frito, el arroz chaupa, dejen enfriar el arroz. Uno se va dando cuenta, cuando el arroz ya empieza a humear, es ahí donde ya empiezas a echarle el resto de los ingredientes. En unos momentos vamos a echarle la salsa de soya. Ok. Luego el cebollí. En el caso de... Sí, el arroz frito en Latinoamérica, que es muy conocido, muchos le echan el frijolito chino, el beansprout. Ajá. En el caso del chaupa clásico, solamente lleva huevo, cebollín y la salsa de soya y la proteína que guste. Perfecto. Y ahora que empieza a humear es donde le ponemos la salsa de soya. Perfecto. Le ponemos la salsa de soya, que es un poco lo que le da el sabor, el saladito del arroz. Que el arroz es característica de la comida de ustedes, impresionante, sobre todo la asiática, ¿no? Sí. Listo. Y después de esto, ya cuando empezamos a ver qué va cogiendo, ese colorcito y ese doradito, ¿cuál es la última salsa que nos dijiste que le echábamos? Esta es el aceite de sésamo, el aceite de ajonjolí, como lo llamamos. Solamente se le echa al final de la preparación. Ajá, ¿ya cuando está pasando el servido? Cuando está casi servido. Ok, ok. Maravilloso. Le echamos el aceite de ajonjolí y luego ya está listo para servir. ¡Qué maravilla! Las redes sociales, podemos estar hechas, moceando las preparaciones y antojarnos para ir a visitarte. Claro que sí, nos pueden encontrar en Instagram como ChifaDucan, en Facebook también como ChifaDucan y los invito a visitarnos en Westchester o en Kendall Drive. Ahí voy a estar yo para servirlos. A almorzar bien delicioso este arrocito chaupa que a todos se nos hace agua en la boca. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ven más seguido y enséñanos a hacer estas preparaciones deliciosas del Perú y por supuesto de tus orígenes también hacia Ricos. ¡Qué maravilla! Gracias por invitarme. Y allá estaremos acompañándote en tu restaurante. Claro que sí, los espero. Bueno, ¿qué tal si seguimos aquí conectados con Ponte al Día? Porque esto apenas comienza. Y nos vamos a comerciar porque aquí ya muchos están haciendo ojitos que se quieren comer esto de almuerzo. Y ya volvemos con más entrevista y contenido en nuestro programa.